Grupo Cero Televisión De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes de morir yo quiero Echar mis versos del alba Guantanamera, Guafira Guantanamera Guantanamera, Guafira Guantanamera Yo vengo de todas partes Y hacia todas partes voy Yo vengo de todas partes Y hacia todas partes voy Partes hoy entre las artes De los montes, montes Guantanamera, Guafira Guantanamera Guantanamera, Guafira Guantanamera Yo sé los hombres extraños De las hierbas y las flores Y de mortales, y de mortales engaños Y de subrimes dolores Guantanamera, Guafira Guantanamera Guantanamera, Guafira Guantanamera José Julián Martí Pérez Martí Pérez nació en la calle Paula Número 41 de La Habana El 28 de enero de 1853 Su padre era Mariano Martí Natural de Valencia, España Y la madre, Leonor Pérez Cabrera De Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España Pasó su infancia en Valencia En 1866 Matricula en el Instituto De Segunda Enseñanza de La Habana Ingresa también en la clase De Dibujo Elemental En la Escuela Profesional de Pintura Y Escultura de La Habana Más conocida como San Alejandro Cuando cumplía 15 años Estalló en Cuba La Guerra de los Diez Años Poco después, su soneto 10 de octubre En favor de la independencia Circulaba clandestinamente Entre los estudiantes Cuba luchó contra el dominio español Entre 1868 y 1878 Fue la llamada Guerra Grande Que finalizó con el Pacto del Sancom El 4 de octubre de 1869 Teniendo 16 años Al pasar una escuadra Del primer batallón de voluntarios Por la calle Industrias Número 122 Donde residían los Valdés Domínguez De la vivienda Se oceron risas Y los voluntarios Toman esto Como una provocación Regresan en la noche Y someten la casa A un minucioso registro Entre la correspondencia Encuentran una carta Encuentran una carta Encuentran una carta dirigida A Carlos de Castro Y Castro Compañero de colegio Que por haberse alistado Como voluntario En el ejército español Para combatir A los independentistas Califican Lo califican De apóstata Por tal razón Por tal razón El 21 de octubre De 1869 Teniendo 16 años Martí ingresa En la cárcel nacional Acusado de infidencia Por escribir esa carta Junto a su entrañable amigo Fermín Valdés Domínguez Que era la casa Donde se encontraban Pasa allí Seis meses De trabajos forzados Y castigos Que hacen que su salud Se resienta para siempre El 4 de marzo de 1870 Es decir Al año siguiente Martí Fue condenado A seis años de prisión Pena Posteriormente Conmutada Por el destierro A Isla de Pinos Llamada luego Isla de la Juventud Lugar al que llega El 13 de octubre En 1871 Al año siguiente Se logra el indulto Para Martín Por gestiones Realizadas por sus padres Y logra ser Deportado A España Había comenzado Su casi permanente Exilio En la tierra De sus carceleros Publicó El presidio Político En Cuba Se proclama allí En España La República En 1873 Comienza a cursar estudios En las universidades De Madrid Y Zaragoza Donde se gradúa De licenciado En Derecho Civil Y en Filosofía Y Letras De España Se traslada a París Por breve tiempo Pasa por Nueva York Y llega a Veracruz México El 8 de febrero De 1875 Cuando tenía 22 años Y ahí se reúne Con su familia En México Entabla relaciones Que van a ser Para toda la vida Con Manuela Mercado También allí En México Conoce a Carmen Sayas Bazán Con la que luego Se casaría Se instala Luego en Guatemala Mientras se firma En Cuba El Pacto del Sanjón Y aprovechando La amnistía Regresa A su patria La historia Se inicia Cuando Martí Con solo 24 años Llegó a Guatemala Procedente de México El país azteca Había tenido En el país azteca Había tenido éxito profesional Como periodista Y escritor Y se había reencontrado Con su familia Tras su deportación Política A España Que va del año 1871 A 1875 Cuatro años ¿No? En España En Guatemala Conoce a la actriz Dramática Eloísa Agüero Y finalmente Se compromete En matrimonio Con su futura esposa Carmen En realidad Arribaba a tierra Centroamericana Tras su decepción Tras su decepción Política Frente al gobierno Autoritario De Porfirio Díaz Aunque luego Terminaría Decepcionándole También El gobierno De Justo Rufino Barrios Al llegar A Guatemala No deja De manifestar Una visión Crítica Respecto A la inferiorización De que ha sido Objeto La mujer En ese país En un artículo Denominado Los códigos nuevos Publicados En el diario El Progreso En abril De 1877 Realiza Una reflexión A pedido De Joaquín Macal Ministro De Relaciones Exteriores De Guatemala Dice ¿Cuál es El primero De los lastres Coloniales De la legislación Depuesta Que menciona El poder Omnímodo Del señor Bestial Sobre la esposa Venerable Da la patria Potestad A la mujer La capacita Para atestiguar Y obligándola A la observancia De la ley Completa Su persona Jurídica La que nos enseña La ley Del cielo No es capaz De conocérsela En la tierra Así pues Centró su atención En las damas Guatemaltecas De andar Indolente De miradas Castas Vestidas Como las mujeres Del pueblo Con sus trenzas Tendidas Sobre el manto Que ellas llamaban Pañolón La mano ociosa Contando a las puntas Flotantes del manto Los goces infantiles O las primeras penas De su dueña Y cuando encontró A María García Granados Una dama Semejante Pero más Como Polita E ilustrada Quedó Inmediatamente Prendado De ella Y su temprana muerte Dio origen A la leyenda La niña De Guatemala Hay un poema Por ahí Que es La niña De Guatemala Lo puedes leer Es del libro Versos sencillos De 1891 La niña De Guatemala Quiero A la sombra De un ala Contar este cuento En flor La niña De Guatemala La que se murió De amor Eran delirios Los ramos Y las orlas De reseda Y de jazmín La enterramos En una caja De seda Ella dio Al desmemoriado Una almohadilla De olor Él volvió Volvió casado Ella Se murió De amor Iban cargándola En andas Obispos Y embajadores Detrás Iba el pueblo En tandas Todo cargado De flores Ella Por volverlo A ver Salió A verlo Al mirador Él volvió Con su mujer Ella Se murió De amor Como de bronce Candente El beso De despedida Era su frente La frente Que más He amado En mi vida Se entró De tarde En el río La sacó Muerta El doctor Dicen Que murió De frío Yo sé Que murió De amor Allí En la bóveda Helada La pusieron En dos bancos Besé Su mano Afilada Besé Sus zapatos Blancos Callado Al oscurecer Me llamó El enterrador Nunca más He vuelto A ver A la que murió De amor El 10 de mayo De 1878 Murió La guatemalteca Esta ¿No? María García Granados y Saborío Lo que daría Lo que daría lugar A una triste Leyenda Inspirada Por los amores Frustrados Entre Martí Y María Martí Dejó su tristeza Plasmada En el poema Este que acabas De leer De versos sencillos Luego José María Izaguirre Cubano Quien vivía En Guatemala En ese tiempo Y era director Del entonces Prestigioso Instituto Nacional Central Para Varones Nombró a Martí Profesor de literatura Y de ejercicios De composición Izaguirre Además de ocuparse De las labores Docentes Organizaba Veladas artísticas Y literarias A la que Martí Asistía Con frecuencia Allí fue Donde conoció A María La que murió De amor Una hermosa Adolescente Siete años Menor que él El padre De ella El general Miguel García Granados Había sido Presidente Unos cuantos Años antes Y gozaba De mucho Prestigio En la sociedad Guatemalteca Del gobierno De barrio Pronto Se hizo amigo Del emigrado Cubano Y lo invitaba A su residencia A jugar al ajedrez Con frecuencia Oportunidades En que Martí Se encontraba Con María A fines De 1878 Martí Se fue a México Y regresó Hasta inicio Del año siguiente Ya casado Con carne Lo que sucedió Después de su matrimonio Ha sido comentado Con posterioridad También Por quienes Presenciaron Los hechos José María Y Zaguirre Por ejemplo Se propuso Fortalecer El mito De la muerte Por amor Dice Cuando Martí Regresó Con Carmen No fue más A casa del general Pero el sentimiento Se había arraigado Profundamente En el alma De María Y no era ella Del templo De las que olvidan Su pasión Se encerraba En este dilema Verse Satisfecha O morir No pudiendo Verificarse Lo primero Le quedaba Otro recurso En efecto Su naturaleza Se resintió De golpe Fue decayendo Paulatinamente Un suspiro Continuo Lo consumía Y a pesar De los cuidados De la familia Y los esfuerzos De la ciencia Después de estar Algunos días En cama Sin exhalar Una queja Su vida Se extinguió Como el perfume De un lirio Esto es una aversión Donde prefieren Esta leyenda Donde prefieren Que ella muera De amor Cuando en realidad Después dicen Que tuvo una neumonía Y que se enfermó Y que fue al río Con la neumonía Y se agravó Pero lo que retomaron Fue esto Que María Es la que murió De amor Y concluida La guerra del 68 Vuelve a Cuba El 31 de agosto De 1878 Para radicarse En La Habana Y el 22 de noviembre Nace José Francisco Su único hijo Ahí es cuando escribe Su primer Este Su primer libro Que lo va Que va a transformar Su poesía ¿No? Que va a dar pie A otra manera De escribir Y que se llama Ismaelilio El libro Y ahí vamos a leer Un poema Hijo del alma La no cerrada puerta Y que se llama No es No La luz del día La que me llama Sino tus manecitas En mi almohada Me hablan Me hablan de que estás lejos Locuras me hablan Ellos tienen tu sombra Yo tengo tu alma Esas son cosas nuevas Mías y extrañas Yo sé que tus dos ojos Allá en lejanas tierras Relampaguean Y en las ondas Y en las doradas olas De aire que baten Mi frente pálida Pudiera con mi mano Cual si haz Se gara de estrellas Segar haces De tus miradas Tu flota sobre todo Hijo del alma De 1878 ¿Hay algún otro poema? Yo tengo del 71 Tengo flores del destierro Este era del 82 Yo tengo del 72 Bueno, lean A ver Yo tengo el 70 Cuba nos une Versos de circunstancias Cuba nos une En extranjero suelo Auras de Cuba Nuestro amor desea Cuba es tu corazón Cuba es mi cielo Cuba en tu libro Mi palabra sea Rosario De poesía dispersa En el año 1875 Rosario En ti pensaba En tus cabellos Que el mundo De la sombra envidiaría Y puse un punto De mi vida en ellos Y quise yo soñar Que tú eras mía Ando yo por la tierra Con los ojos alzados Y yo soñar Ando yo por la tierra Con los ojos alzados Y yo soñar Y yo soñar Y yo soñar Que mira altiva O míseros sonrojos Encendió los la humana criatura Vivir Saber morir Así me aqueja Este infausto buscar Este bien fiero Y todo el ser En mi alma se refleja Y buscando sin fe De fe me muero Dolor, dolor Eterna vida mía Dolor, dolor Eterna vida mía Ser de mi ser Sin cuyo aliento muero Goce en buena hora Espíritu mezquino Al son del baile animador Y prenda su alma En las flores Que el flotante lino De mujeres bellísimas Engasta Goce en buena hora Y su cerebro encienda En la rojiza lumbre De la encasta Hoguera del deseo Yo, enviagado en mis penas Me devoro Y mis miserias Y mis miserias lloro Y buitre de mí mismo Me levanto Y me hiero Y me curo Con mi canto Buitre a la vez Que altivo prometeo La copa envenenada Del libro Poesía dispersa Des que toqué Señora, vuestra mano Blanca y desnuda En la brillante fiesta En el fiel corazón Intento en vano Los secos apacar De aquella orquesta Del balsa asolador La nota impura Que en sus brazos De llamas suspendidos Rauda o llevaba Al corazón sin cura Repítenla Amorosos mis oídos Y cuanto acorde Vago y murmurio Ofrece al alma audaz La tierra bella Fíngelos El espíritu sombrío Tenue cambiante De la nota aquella Oígola sin cesar Al brillo Ciego En mi torno La miro vagorosa Mover con lento son Alas de fuego Y mi frente A ceñir Tenderse ansiosa Oh, mi trémula mano Bien sabría Al aire Hurtar la alada Nota hirviente Y con arte De dulce hechicería Colgando a delfas A la copa ardiente En mis sedientos brazos Desmayada daros Señora Matador perfume Mas yo Apuro la copa envenenada Y en mí Acaba el amor Que me consume Sí, que se licenció En Derecho En Filosofía En Filosofía y Letras Y Derecho Claro En Zaragoza Y en Madrid Sí, se formó Tú tienes ¿Qué tienes? No Del 82 No Música Tenaz No hables del 70 Bueno Del 70 ¿Alguien tiene algo más? Bueno Estábamos en 1878 Calisto García Lo nombra Subdelegado En la isla Allí comenzó Sus labores Conspirativas Figurando Entre los fundadores Del club central Revolucionario cubano Del cual fue elegido Vicepresidente Entre el 24 Y el 26 De agosto De 1879 Se produce Un nuevo levantamiento En las cercanías De Santiago De Cuba El 17 De septiembre Martí es detenido Y deportado Nuevamente a España El 25 De septiembre De 1879 Por sus vínculos Con la conocida Guerra Como Guerra Chiquita El segundo De los tres conflictos De las guerras cubanas De independencia Que estaba liderada Por el citado General García Que fue el que lo nombra Secretario ¿No? En 1880 Otra década José Martí Llega a Nueva York Donde permanecería Salvo breves intervalos Unos 15 años Logró llevarse consigo A su esposa e hijo El 13 de marzo De 1880 Permanecieron juntos Hasta el 21 de octubre En que Carmen Y José Francisco Regresan a Cuba Inicia su labor Revolucionaria Con el discurso De Steck Hall Donde reivindicó La guerra del 68 Y a sus héroes Como precursores De una lucha A continuar Para lograr El objetivo buscado Que daría sentido A los acontecimientos Pasados Una semana Una semana después Resultó Electo Vocal Del comité Revolucionario Cubano Del cual Asumió la presidencia Al sustituir A García Quien había partido Hacia Cuba Para incorporarse En la fallida Guerra Chiquita Que duró un año De 1879 A 1880 Entre la década Siguiente Del 80 Al 90 Martí Alcanzaría Renombre En América A través De artículos Y crónicas Que enviaba Desde Nueva York A importantes Periódicos La opinión Nacional De Caracas Venezuela La Nación De Buenos Aires Argentina Y el Partido Liberal De México Posteriormente Decide buscar Acomodo En Venezuela A donde llegue El 20 De enero Del 81 En Caracas Funda La revista Venezolana De la que Pudo editar Solo dos números En el segundo Número Martín Escribe Un notable Ensayo Sobre el destacado Intelectual Cecilio Acosta Que digusta Al presidente Guzmán Blanco Motivo suficiente Para ser expulsado Del país Lejos de su hijo Que ya tenía Tres años Escribe Los 15 poemas De Ismael Hidio Y ya hemos leído Uno Que equivale A la formulación De una nueva estética Y funda Su estilo Con trazos fuertes Contrastes Ritmos veloz Registros sensoriales Etcétera Estas constantes Se verifican También En su enorme Correspondencia Los retratos De grandes figuras Como Emerson Whitman El homenaje A la muerte Del poeta cubano Julián del Casa Las crónicas De la vida En Nueva York Sobre los mártires De Chicago La muerte De Karl Marx O acerca De un terremoto Parece aquello Que es característico Y definitorio De la modernidad La presencia De la multitud A mediados Del 82 Reinició La labor De organizar A los revolucionarios Los partidarios De la independencia Total de Cuba De la metrópoli Española Comunicándoselo Mediante cartas A Máximo Gómez Baez Y Antonio Maceo Dos años después Se reúne Por primera vez Con ambos líderes Y comienzan A colaborar En un plan Insurreccional Diseñado Y dirigido Por los generales Gómez Y Maceo Luego se separó Del movimiento Por estar en desacuerdo Con los métodos Y dirección Empleados Y las consecuencias Que tendrían Sobre la futura República Cubana Según manifestó La postura De Martí Estaba contenida En una de sus sentencias Un pueblo No se funda General Como se manda Un campamento ¿No se acuerdan esto? A Franco ¿No? Franco quería Que España ¿Qué quiere de usted España? Que sea un cuartel Si este le dice No Un pueblo No se funda General Como se manda Un campamento En el 87 Funda una comisión Ejecutiva De la cual Fue elegido Presidente Encargada De dirigir Las actividades Organizativas De los revolucionarios Su gigantesca Obra periodística En Hispanoamérica Terminó En el 91 Con un artículo En el diario La Nación De Buenos Aires En enero Del 1892 Pero antes Vamos a leer Los poemas Del 91 ¿No? 82 Yo tengo 78 Y te quedaste 82 Bueno A ver Del libro Flores del destierro Fuera del mundo Fuera del mundo Que batalla Y luce Sin recordar A su infeliz Cautivo A un trabajo Servil Sujeto vivo Que a la muerte Temprano Me conduce Más Hay junto A mi mesa Una ventana Por donde Entra la luz Y no daría Este rincón De la ventana Mía Por la mayor Esplendidez Humana Eso Tenía que haberlo Practicado un poco Antes Para darle El ritmo Del 82 Islas famosas Del libro Versos libres Aquí estoy Solo estoy Despedazado Ruge el cielo Las nubes Se aglomeran Y aprietan Y ennegrecen Y desgajan Los vapores Del mar La roca Ciñen Sacra angustia Y horror Mis ojos Comen ¿A qué Naturaleza Embravecida? ¿A qué La estéril Soledad De entorno ¿De quién De ansia De amor Rebosa Y muere? ¿Dónde Cristo Sin cruz Los ojos Pones? ¿Dónde Oh sombra Enemiga ¿Dónde El ara Digna Por fin De recibir Mi frente? ¿En pro De quién Derramaré Mi vida? Rasgóse el velo Por un tajo Ameno De claro Azul Como en sus Lienzos Abre Entre Mazos De sombra Díaz Famoso El hombre Triste De la roca Mira En lindo Campo Tropical Galanes Blancos Y venus Negras De unas Flores Fétidas Y fangosas Coronados Danzando Van A cada Giro Nuevo Bajo Los Muelles Pies La tierra Cede Y cuando En ancho Beso Los gastados Labios Sin luz Trellá Trémulos Juntan Saltan De los Labios Agoreras Aves Tintas En Hiel Aves De muerte No Música Tenaz Me hables Del cielo No Música Tenaz Me hables Del cielo Del libro Versos Libres De 1882 No Música Tenaz Me hables Del cielo Es morir Es temblar Es desgarrarme Sin compasión El pecho Si no vivo Donde Como una flor Al aire Puro Abre su cáliz Verde La palmera Si del día Penoso A casa Vuelvo Casa Dije No hay Casa En tierra Ajena Roto Vuelvo En pedazos Encendidos Me recojo Del suelo Alzo Y amaso Los restos De mí mismo Ávido Y triste Como un Estatuador Un Cristo Roto Trabajo Siempre En pie Fuera Un hombre Venid a ver Venid a ver Por dentro Pero tomad A que Virgilio Os guíe Si no Estáos afuera El fuego Rueda Por la cueva Humeante Como flores De un jardín Infernal Se abren Las llagas Y boqueantes Por la tierra Seca Queman Los pies Los escaldados Leños Toda Fue flor La terradura Tumba No Música Tenaz Me hables Del cielo Y el saludo De Keine De 82 De 82 De 82 Que bien lo dices ¿No? Todo lo que nos estaba contando Norma Antes Que estás aquí Todas las veces Que fue expulsado De Cuba De vuelta A España Está aquí todo Condensado ¿No? Sí Del libro Versos tristes ¿No? De 82 ¿Tristes o libres? Versos libres Domingo triste Domingo triste Es el título El poema Las campanas El sol El cielo Claro Me llenan De tristeza Y en los ojos Lleva un dolor Que el verso Compasivo Mira Un rebelde Dolor Que el verso Rompe Y es Omar La gaviota Pasajera Que rumbo a Cuba Va sobre tus olas Vino a verme Un amigo Y a mí mismo Me preguntó Por mí Ya en mí No queda más Que un reflejo Mío Como guarda La sal Del mar La concha De la vida Cáscala Soy de mí Que en tierra Ajena Gira A la voluntad Del viento Uranio Vacía Sin fruta Desgarrada Rota Mira Mira a los hombres Como montes Miro como paisajes De otro mundo El bravo Codear El mugir El teatro Ardiente De la vida En mi torno Ni un gusano Es ya más feliz Más infeliz Ni un gusano Es ya más Infeliz Suyo Es el aire Y el lodo En que muere Es suyo Siento la cos De los caballos Siento las ruedas De los carros Mis pedazos Palpo Ya no soy vivo Ni lo era Cuando el barco fatal Levó las anclas Que me arrancaron De la tierra mía Mujeres Uno No pero por favor Perdón Adelante Esta es rubia Esta oscura Aquella Extraña mujer De ojos de mar Y cejas negras Y una Cual palma egipcia Alta y solemne Y otra Como un canario Gorgeadora Pasan y muerden Los cabellos Luengos Echan Como una red Como un juguete La lánguida Veldad Ponen al labio Casto y febril Del amador Que a un templo Con menos devoción Que al cuerpo Llega De la mujer amada Ella Sin velos Yace Y a su merced Él Casto y mudo En la inflamada Sombra Alza dichoso Como un manto Imperial De luz De aurora Cual un pájaro Loco En tanto Ausente En frágil Rama Y en menudas Flores De la mujer El alma Travesea Noble furor Enciende Al sacerdote Y a la insensata Contra el ara Augusta Como una copa De cristal Rompiera Pájaros Solo pájaros El alma Su ardiente amor Reserva Al universo Dos Vino hirviente Es amor Del vaso Afuera Echa Brillando Al sol La alegre Espuma Y en sus Claras Burbujas Desmayados Cuerpos Rizosos Niños Cenadores Fragantes Y amistosas Alamedas Y juguetones Ciervos Se retratan De joyas De esmeraldas De rubíes De onices Y turquesas Y del duro Diamante Al fuego Eterno Derretidos Se hace El vino Satánico Mañana El vaso Sin ventura Que lo tuvo Cual comido De hienas Y espantosa Lava Mordente Se verá Quemado Tres Bien duerma Bien despierte Bien recline Aunque no lo reclino Bien de hinojos Ante un niño Que juega El cuerpo doble Que no se dobla A viles Y a tiranos Siento que siempre Estoy en pie Si suelo Cual del niño En los rizos Suele el aire Benigno En los piadosos Labios tristes Dejar Que vuele Una sonrisa Es cierto Que así Sépalo El mozo Así sonríen Cuantos nobles Y crédulos Buscaron El sol Eterno En la belleza Humana Solo hay un vaso Que la sed apague De hermosura Y amor Naturaleza Abrazos deleitosos Hibleos besos Y a sus amantes Pródiga regala Cuatro El último Para que el hombre Los tallara Puso el monte Y el volcán Naturaleza El mar Para que el hombre Ver pudiese Que era menor Que su cerebro En horno igual Sol Aire Y hombre Se elabora Porque los dome El pecho Al hombre Inunda Con pardos Brutos Y con torvas Fieras Y el hombre No alza El monte No en el libre aire Ni sol Magnífico Se trueca Y en sus manos Sin honra A las sensuales Bestias del pecho El corazón Ofrece A los pies De la esclava Vencedora El hombre Yace Deshonrado Muerto Copas con alas De versos libres También Una copa Con alas ¿Quién la ha visto Antes que yo? Yo ayer la vi Subía con lenta majestad Como quien vierte Olio sagrado Y a sus bordes dulces Mis regalados labios Apretaba Ni una gota Siquiera Ni una gota De bálsamo Perdí Que hubo En tu beso Tu cabeza De negra cabellera ¿Te acuerdas? Con mi mano Requería Porque de mí Tus labios Generosos Nos apartaran Blanda Como el beso Que a ti Me transfundía Era la suave Atmosfera Enredor La vida entera Sentí Que a mí Abrazándote Abrazaba Perdí El mundo De vista Y sus ruidos Y su envidiosa Y bárbara Batalla Una copa En los aires Ascendía Y yo En brazos No vistos Reclinado Tras ella Asido De sus dulces Bordes Por el espacio Azul Me remontaba Oh amor Oh inmenso Oh acabado Artista En rueda O riel Funde El herrero El hierro Una flor O mujer O águila O ángel En oro O plata El joyador Cincela Tú solo Solo tú Sabes el modo De reducir El universo El universo A un beso Y también Y también del libro Versos libres De 1882 Bosque de rosas Allí Allí despacio Y tú Y tú Mi amada El lirio Roto Oh la sangre Del alma Tú la has visto Tiene manos Y voz Y al que la vierte Eternamente Entre las sombras Acusa Hay crímenes ocultos Y hay cadáveres De almas Y hay villanos Matadores Al bosque Ven Del roble Más erguido Un pilón Labremos Y en el pilón Cuántos engañes A mujer Pongamos Esa es la lidia Humana La tremenda Batalla De los cascos Y los lirios Pues los hombres Soberbios No son fieras Bestias y fieras Mira Aquí te traigo Mi bestia muerta Y mi furor domado Ven a callar A murmurar Al ruido De las hojas De abrir Y los nidales Deja Oh mi amada Las paredes mudas De esta casa Ahollada Y ven conmigo No al mar Que bate y ruge Sino al bosque De rosas Que hay al fondo De la selva Allí Es buena la vida Porque es libre Y tu virtud Por libre Será cierta Por libre Mi respeto Militorio Ni el amor Si no es libre Da aventura Oh gente ruines Los que en calma Gozan de robados amores Si es ajeno El cariño El placer De respetarlo Mayor mil veces Es que el de su goce Del buen obrar Que orgullo al pecho Da Y como en dulces Lágrimas rebosa Y en extrañas palabras Que parecen aleteos No voces Y que culpa La de fingir amor La de fingir amor Pues hay tormento Como aquel Sin amar De hablar de amores Ven Que allí triste iré Pues yo me veo Ven Que la soledad Será tu escudo Claro Claro Era el maestro De Carilda Oliver Labra Ella hizo Una No, un poema Creo que escribió Un poema Martí Y lo nombraba Ahí como Sí El maestro Claro Estamos en 1891 Ah Bueno 1891 De versos sencillos Yo soy un hombre sincero Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes de morirme quiero Echar mis versos del alma Yo vengo de todas partes Y hacia todas partes voy Arte soy entre las artes En los montes Monte voy Yo sé los nombres extraños De las hierbas y las flores Y de mortales engaños Y de sublimes dolores Yo he visto en la noche oscura Llover sobre mi cabeza Los rayos de lumbre pura De la divina belleza Alas nacer Vi en los hombros De las mujeres hermosas Y salir de los escombros Volando las mariposas He visto vivir a un hombre Con el puñal al costado Sin decir jamás el nombre De aquella que lo ha matado Rápida como un reflejo Dos veces vi el alma Dos Cuando murió el pobre viejo Cuando ella me dijo adiós Temblé una vez en la reja A la entrada de la viña Cuando la bárbara abeja Pico en la frente A mi niña Pico Pico Gocé una vez De tal suerte Que gocé cual nunca Cuando la sentencia De mi muerte Leyó el alcaide Llorando Oigo un suspiro A través de las tierras Y la mar Y no es un suspiro Es que mi hijo Va a despertar Se dicen que del joyero Si dicen que del joyero Tome la joya mejor Tomo a un amigo sincero Y pongo a un lado el amor Yo he visto al águila herida Volar al azul sereno Y morir en su guarida La píbora del veneno Yo sé bien Que cuando el mundo cede Lívido al descanso Sobre el silencio profundo Murmura el arroyo manso Yo he puesto la mano osada De horror y júbilo yerta Sobre la estría apagada Que cayó frente a mi puerta Oculto en mi pecho bravo La pena que me lo hiere El hijo de un pueblo esclavo Vive por él Calla y muere Todo es hermoso Y constante Todo es música y razón Y todo como el diamante Antes que luz es carbón Yo sé que el necio se entierra Con gran lujo y con gran llanto Y que no hay fruta en la tierra Como la del campo santo Cayó y entendió Y me quitó la pompa de rimador Cuelgo de un árbol marchito Mi museta de doctor En enero de 1892 Redactó las bases Y los estatutos Del partido revolucionario cubano El 8 de abril Tres meses después Resultó electo Delegado de esa organización Cuya constitución Fue proclamada Dos días después El 14 de ese mes Fundió el periódico Patria Órgano oficial Del partido revolucionario cubano Entre 1887 Y 1892 Martí se desempeñó Como cónsul De Uruguay En Nueva York Después acá tengo El plan de Fernandina Cónsul de Uruguay En Nueva York Sí Un cubano De origen español Pero cónsul En Uruguay De Uruguay En Nueva York Y estuvo cuánto tiempo En Nueva York 15 años 15 años 15 años En Nueva York Desde ahí Mandaba letra A todo el mundo Hay un plan La cuestión Por la que a él Le van expulsando De los sitios Más que por la Bueno, la poesía ¿Era la poesía O eran los escritos Revolucionarios, no? Bueno, pero mira Que estaba muy Meciendo el partido Era un militante Un militante O esta Digamos que su escritura Era Sí Sí Sí, que no se sabe Si lo exiliaban Para protegerle Para que no muriese En las batallas Y poder seguir Escribiendo No tenía casa Dijo Un exiliado No tiene casa Y por eso Viajó muchísimo Hay un plan Que era el plan De Fernandina ¿No? Que lo voy a leer Un poquito A ver qué dice En los años Noventa y tres Y noventa y cuatro Recorrió varios Países de América Y ciudades De Estados Unidos Uniendo a los Principales jefes De la guerra Del sesenta y ocho Entre sí Con los más jóvenes Y acopiando Recursos Para la nueva Contienta Desde mediados Del noventa y cuatro Aceleró Los preparativos Del plan Fernandina Con el cual Pretendía promover Una guerra corta Sin grande desgaste Para los cubanos El ocho de diciembre Es decir Meses después Del mismo año Redactó y firmó Conjuntamente Con los coroneles Magía Rodríguez En representación De Máximo Máximo Gómez Y Enrique Collazo En representación De los patriotas De la isla El plan De alzamiento En Cuba Fue el plan Fernandina Que contaba De tres expediciones Para trasladar A Cuba Armas y pertrechos Militares En tres Embarcaciones Cuyo líder Fue José Martín Quien lo dirigió Y organizó Como delegado Del partido Revolucionario Cubano En Nueva York Financiado Por los emigrados Cubanos En los Estados Unidos A través del partido Revolucionario Cubano Pero fue descubierto Encautadas las naves Con las cuales Se iba a ejecutar A pesar del gran Revés Que ello significó Martín Decidió Seguir adelante Con los planes De pronunciamiento Armados En la isla Siendo apoyado Por todos Los principales Jefes De las guerras Anteriores En 1895 Un año más tarde Hay un levantamiento Se firma La orden De levantamiento En Nueva York Y en el mes Siguiente Martí Junto a Máximo Gómez Parten De Santo Domingo Hacia Cuba Con magia Y collazo Firmó la orden De alzamiento Y le envió A Juan Gualberto Gómez Para su ejecución Partió De inmediato De Nueva York A Montecristi En República Dominicana Donde lo esperaba Máximo Gómez Con quien firmó El 25 de marzo Un documento Conocido Como Manifiesto De Montecristi Programa De la Nueva Guerra Ambos líderes Llegan a Cuba El 11 de abril De 1895 Por playita De Cajobabo Baracoa Al noreste De la antigua Provincia de Oriente Tres días después Del desenmarco Hicieron contacto Con las fuerzas Del comandante Félix Ruénes El 15 de abril Los jefes Allí reunidos Bajo la dirección De Gómez Acordaron Conferir a Martí El grado De mayor general Por sus méritos Y servicios prestados Sigo un poquito más El 28 de abril Del 95 En el campamento De Vuelta Corta En Guantánamo Extremo este De la provincia De Oriente Junto con Gómez Firmó la circular Política de guerra Envió mensajes A los jefes Indicándoles Que debían enviar Un representante A una asamblea De delegado Para elegir Un gobierno En breve tiempo El 5 de mayo De 1895 Tuvo lugar La reunión De la mejorana Con Gómez Y Maceo Donde se discutió La estrategia A seguir El 14 de mayo Firmó La circular A los jefes Y oficiales Del ejército Libertador Último De los documentos Organizativos De la guerra La que elaboró También La que elaboró También Con Máximo Gómez El 18 de abril En el campamento De Dos Ríos Martí escribe Su última carta A su amigo Manuel Mercado Ese documento Se lo conoce Como su testamento Político En un fragmento De la carta Martí expresa Yo estoy Todos los días En peligro De dar mi vida Por mi país Y por mi deber Puesto que lo entiendo Y tengo ánimos Con que realizarlo De impedir a tiempo Con la independencia De Cuba Que se extiendan Por las Antillas Los Estados Unidos Y caigan Con más fuerza Sobre nuestras tierras De América Cuanto hice Hasta hoy Y haré Es para eso En silencio Ha tenido que ser Y como indirectamente Porque hay cosas Que para lograrla Para lograrlas Han de andar Ocultas El 28 de abril De ese mismo año En 95 En el campamento De Vuelta Corta En Guantánamo En Unión de Gómez Firmó la circular Política de guerra Envió mensajes A los jefes Indicándoles Que debían enviar Un representante A una asamblea De delegados Para elegir Un gobierno En breve El 5 de mayo De 1895 Tuvo lugar Su encuentro Con Gómez Y Maceo En la mejorana Donde se discutió La estrategia A seguir El 14 de mayo Firmó Circular A los jefes Y oficiales Del ejército Liberador Último De los documentos Organizativos De la guerra La que elaboró Juntamente Con Máximo Gómez Siguiendo La marcha Hacia el oeste De la provincia oriental Llegaron A dos ríos Cerca De Palma Soriano El 19 de mayo De 1895 Una columna Española Se desplegó En la zona Y los cubanos Fueron a su encuentro Martí Marchaba Entre Gómez Y el mayor General Bartolomé Mazó Al llegar Al llegar al lugar De la acción Gómez Le indicó Detenerse Y permanecer En el lugar Acordado Contaba 42 años No obstante En el transcurso Del combate Se separó Del grueso De la fuerza Cubana Acompañado Solamente Por su ayudante Ángel De la guardia Martí Cabalgó Sin saberlo Hacia un grupo De españoles Ocultos En la maleza Y fue alcanzado Por tres disparos Que le provocaron Heridas mortales Cuando se conoció Lo sucedido Resultó imposible Recatar su cadáver El cual Fue conducido Por los españoles Y tras varios enterramientos Fue últimamente Sepultado El día 27 En el nicho Número 134 De la galería Sur Del cementerio De Santa Ifigenia En Santiago De Cuba A ver ¿Tienen? ¿Sí? Claro Es que Porque En Filipinas Pasó También cuando ¿No? Ahí hubo como Un traspaso España Se lo traspasó A Estados Unidos Se la vendió Una cosa así ¿No? Vendió Y era un poco La operación Que también Iban a hacer aquí Porque cuando Dice Para evitar Que La presión De Estados Unidos Caiga Sobre todo A la América Latina Además Es una cosa así La santilla Sí Sobre todo el continente ¿No? También compraron Alaska Sí Versos sencillos Versos sencillos De mil ocho Noventa y uno Sí Cultivo Una rosa blanca Ah Qué bonita Cultivo Una rosa blanca En junio Como en enero Para el amigo Sincero Que me da Su mano franca Y para el cruel Que me arranca El corazón Con que vivo Cardo Y ortiga Cultivo Cultivo La rosa blanca Y el verso La felicidad Se halla En el camino En el trabajo Sí Es de José Martín Es de José Martín Y está al llegar A Cuba ¿No? Ahí en una gran pared Enseñando Porque es el poeta De la revolución cubana Castro va a tomar A José Martín Como ese escandarte ¿No? Claro Y el vuelo Porque es la obra completa Que no solamente hay poesías ¿No? Me imagino que también hay Textos ahí En la obra completa Sí Hay muchos Hay muchos textos Escribía a diarios A revistas Sí Manifiestos Cartas Sí Escribió muchísimo Junto con Rubén Darío Nicaragua Julián del Casal Cuba Manuel Gutiérrez Nájera México Y José Asunción Silva De Colombia Es considerado Como el iniciador Del movimiento Modernista Hispanoamericano Así que agarró La cola Del romanticismo ¿No? En los primeros Y después Junto con Rubén Darío Estos estos crean El movimiento modernista El hispanoamericano Bueno ¿Alguien tiene más para leer? Sí 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 Lo han dado ahora Leo Sí El libro Creo que es Versos sencillos Del 1891 Sí El rayo surca Sangriento El rayo surca Sangriento El dóbrero El dóbrero nubarrón Rojo Rojo Como en el desierto Salió el sol Al horizonte Y alumbró A un esclavo muerto Colgando A un ceibo Del monte Un niño lo vio Tembló 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 de pasión Por los que gimen Y al pie del muerto Juró Lavar Con su vida Crimen A la obra Tiene una única novela Una novela publicada Que se llama Amistad funesta También llamada Lucía Jerez Y firmada Con el seudónimo De Adelaida Rall Fue publicada Fue publicada Por entregas En el diario El latinoamericano En el año 85 Aunque en su argumento Predomina el tema amoroso En esta obra De final trágico También aparecen Elementos sociales Así que Te corrió todo ¿No? Se pusaba De nada Inicial De una mujer Era una mujer También Hay un poema Errubia El cabello suelto De versos sencillos 1891 Errubia El cabello suelto Da más luz Al ojo moro Voy Desde entonces Envuelto En un torbellino De oro La abeja Estival Que zumba Más ágil Por la flor Nueva No dice Como antes Tumba Eva dice Todo es Eva Bajo En lo oscuro Al temido Raudal De la catarata Y brilla El iris Tendido Sobre las hojas De plata Miro Ceñudo La greste Pompa Del monte Irritado Y en el alma Azul celeste Brota Un jacinto Rosado Voy por el bosque A paseo A la laguna Vecina Y entre las ramas La veo Y por el agua Camina La serpiente Del jardín Silva Escupe Y se resbala Por su agujero El clarín Me tiende Trinando El ala Arpa Soy Salterío Soy Donde vibra El universo Vengo del sol Y al sol Voy Soy el amor Soy el verso Muy bien Estamos dando la vuelta En la primera lectura De la obra Del maestro José Martí Muy bien Muy bien Así que tenemos Nuestro poeta Invitado Ahí Que nos lo hemos presentado Al principio Del Pero bueno Es la segunda vez Que viene Te conoce Tu fanja Jaime Kozak Con nosotras Hoy Bueno Con nosotros ¿Te acuerdas Del nombre De tu Primer poemario? Sí Artificios Artificios Ah es cierto Artificios Te pones go Seriamente Digamos Hubo un anterior Pero Era una edición De la universidad Digamos Ajá Ajá Porque con Artificios Se hizo Yo me acuerdo Que había hecho Un CD O algo Porque hiciste Una lectura Con Tom Grupo Un CD De un programa Especial Con Tom Grupo Una grabación Así ¿No está en internet Esa grabación? No No sé Perdón Y el último ¿Cómo se llama? Eh Juega con ella O algo así Eso es Abrázame fuerte Ah Las máquinas Bueno Amor entre las máquinas Es que como tiene mucho ¿Cuánto te parecía? No Siete Y este es el octavo Sugerido por la invitación de hoy Ok Excelente Muy bien Muy bien Muy bien Al decirme inéditos Ajá Y no acostumbro a leer inéditos Entonces ¿Ya está en el imprenta o qué? No, no, no Lo empecé a ordenar Y traje el Creo que es el comienzo Ajá Muy bien Muy bien Te escuchamos Te escuchamos Muy bien Te pusimos a trabajar Sí Muy bien Te pusimos a Te pusimos a trabajar Sí Es el Bueno Como una crónica El primer poema Se titula Reloj Que da Las doce Con trece campanadas Te recopo esto Es un verso de Raúl González Señor En márgenes de grandes ciudades Todo vuelve a nacer En mercados turbios En el rastro De cualquier urbe El encanto geográfico De mapas antiguas Sostiene el mundo Sobre un gran elefante Una estación En el regazo De tu cuerpo Allí me despido Del pasado De rutas Donde pasó Rápidamente De rutas Donde todo Pasó Rápidamente Como en el cine Donde el tiempo Tiene sus propios Límites Cuando todavía Se oye el zumbido De una avispa Gigante O un guerrera Inmenso Subido A un rascacielos Mientras Los antiguos Aeroplanos Lo atacan Por su amor Y todavía Tengo en mi retina Niños muertos Por juguetes Tóxicos Porque todos Se los llevan A la boca Para saber De qué tratan Y resultan Asesinados Por grandes Mecanos Armados Con los que soñaban Cada noche Sin máscaras Sueltas Sin churros Ni canciones Ambulancias Ni caballos blancos Manicuras Ni vírgenes Llorando Ni operarios Fúnebres Aunque fueran Recogidos Al alba La sangre De los primeros niños Corrió toda la noche Y se hizo río Y fue una sola La primera Que corrió Por canales Del sobresalto Y el terror Camino Por antiguos paisajes Y los reciclo Encuentro Nuevos sentidos E historias Que no había percibido En su momento Los muertos No están solos Existe una actividad Silenciosa Y secreta Un amable Les den De aquellos Que ignoran Detalles Del tránsito Del cielo Al infierno Su indiferencia No es absoluta Cambian las formas Y sus fantasmas Van creciendo Dentro de constantes Sin apuro En desvelar La derrota Del tiempo Terráqueo Así Así puedo ver Si lo deseo Mi vida En los versos Sacar Mi biografía Que ignoro De los poemas En mi cama Duermen el hombre Y el poeta Los dos comen Del mismo plato En mis libros No sé Donde acaba El verso Y comienza La prosa Tal vez Sea un mestizo Todo gira Se mueve Se alza Y perece Creando mi alma Y el espíritu Es justicia Dudosa Pero existe No sé Si lo comprendo Adecuadamente Allí está Don Quijote El poeta Prometeico Que escapa De su crónica Y entra En la historia Hecha de símbolo Y caminos Con su altivo coraje Del hombre Que presenta Deja pocas cosas Libros de caballería Andante Versos de algún ser amado Que se fue antes que él Mapas de lugares Desconocidos Una veleta Cuentas sin pagar Armaduras de caballero Y una antigua fragata Dentro de una botella Aplausos 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 Este es el primer verso Aplausos Aplausos Este se titula Soledad de lo vivo Que es este Un verso De Vicente Alexander Aplausos 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 Un poema De los títulos Aplausos Todos los días Lo vivo Enciende Su lámpara Botiva Que le recuerda Que está allí Y sale para Alombrar Su camino Solitario Aquel que Cada uno Recorre Entre las sombras De la noche Y a pleno sol Perdido Sueña A cualquier hora En soledad Con fantasmas Recompone Su corazón Recompone Su corazón Regenera Su cuerpo Llévame En tu alma Fundida Con mi aliento Peso poco Y no tengo Otra almohada Ni otro pan Mi carne Siempre Te busca A nada Temo Más Que a perderte Un día El mar Me golpeó Y me lanzó Contra las piedras Y enfurecido Cogí al mar Lo doblé Entre mis brazos A veces Me duelen Los huesos Me duele Hasta la ropa Que llevo La soledad Me habla De cuando La vida Prendió en mí Y quise Mantenerla Encendida Con mi boca Pegada Contra ella ¿Termináis? Ahí termina Bueno Ya es tiempo De explicarme Ya es tiempo De explicarme Es el otro poema El siguiente poema Sí Desnudo Desgarro Lo conocido Y sin embargo Algunos recuerdos Me siguen Hacia el infinito He oficiado Con grupos Centrales Y marginales Y ahora vuelvo E intento Hablar Como un hombre Que se despoja De su pasado Aún De difuntos Queridos Al comenzar El nuevo Y quizá Viaje final Nunca se sabe Quien nace Ni quien vive O muere Un día cualquiera Sereno Eh Por el Se emociona La secuencia Sereno Sang Sereno Sangriento Aleta De incrédulos Pobres De espíritu O ricos De la carne No sé No sé Lo que hemos Gozado Ni sufrido Llegará Merecidamente O bajo El halo De la injusticia El día En que Intente Explicarme Aunque Aunque de todos Modos Otro Lo hará A su manera Si no es A la primera Que sea En el segundo O el tercer Intento Pero que sea Una vez Hecho Quien me quita Lo bailado El reloj Marca Los minutos Que marca La eternidad Hemos Gastado Inviernos Y veranos Y por delante Tenemos Otros Tantos Soy Una infinidad De proyectos Cumplidos Y por cumplir Aunque esté O ya no Con mis sentidos Inconscientes Usmeo Los picos De estrellas Cada paso Es una ristra De edades Y entre Cada uno Voy Dejando Manojos De milenios Todo Todo Cuanto Hay Debajo De mí Lo han Andado Mis pies Y sin embargo Haciendo Y sigo Porque no Hay Final En cada Zancada Hacia la luz Detrás De mí Se inclinan Fantasmas Deshabitados En ciudades Y grupos Humanos Allá Allá Lejos Veo La inmensidad De los Comienzos Aguardando Paciente Mi turno Sin que Nadie Me vea Dormido En la niebla Letárgica Esperando Aparentemente Acurrucado Apelatonar Perdón Apelotonando Siglos E incertidumbres El director De orquesta Marca El compás Los cantores Le siguen Mientras El converso Hace Su profesión De fe La regata Ha comenzado Y los Balandros Surcan La bahía El pastor Vigila Su ganado Y grita La res Que se desvía El buhonero Suda Bajo el peso De su mercancía Y en tanto Regatea El comprador La novia Alisa Y acaricia Su vestido De boda Porque Las modas Cambian Vuelven Como un toque Diferente Y la sexualidad Con ella El minutero Del reloj Se mueve Lentamente La ciudad Duerme Y el campo Enseña A la vez Los vivos Alucinan Para poder Descansar Y los muertos A lo suyo No existen El marido Viejo Se recrea Con una joven Mientras Ama A su compañera Que le recuerda Otros tiempos Como si fueran Presentes Y descansa Donde siempre El marido Joven Duerme Junto A su mujer Todos Quieren Venir Hacia Mí Y yo Quiero Ir Hacia Ellos Y tal Como son Más Más o menos Soy Y en cada uno Todos Y de mí mismo Salen estos versos Bueno No sé Pero ha cambiado mucho ¿No? ¿Eh? Que ha cambiado mucho Tu escritura Sí Ah No Pero es Sí Es una No Lo que decía Ahí Olga ¿No? Que tenía que ver Con tu unión Con esos relatos Ahí Esos saltos Sí No es Con un largo Relato Sí Y Bueno Que sí Es un programa Es el que empieza Esta serie En realidad Es todo Como una Introducción Este se llama La bestia del sueño Y Este está dedicado A toda la gente Que A los A los compañeros De militar De vacancia Sí A los muertos A los muertos A los muertos Sí A los Mucha medida Que uno cumple años Cada vez Cada vez Cada vez Hay más ¿No? Más Más Que nos arregló Sí Creo que Olga Ha cumplido Esta semana Ha cumplido 72 años Estupendos Estupendos años Sabe de qué habla Habla de qué habla La bestia del sueño Me llama El lejano Bramido del futuro Noches que se abren Como la infancia De lluvia Con mejillas Y estaciones Errantes Empañadas Por el vapor De ligaduras Sueltas Que dejan Cicatrices Invisibles En cuerpos Escogidos Por el amor Para desentrañar El horizonte Y la sombra De un puerto Perseguida Por bandadas De pájaros Con uñas Iluminadas Como ventanas De hogares Distantes En los que se ve Gente Preparando alimentos Para la bestia Del sueño Allí silba No Están las ventanas De hogares Distantes En los que se ve Gente Preparando alimentos Para la bestia Del sueño Allí silba El exilio Hacia el otro lado De las nubes Las huellas De nuestro paso En el extraño Planeta Llamado Tierra Tiene Tiene gusto Al líquen De días La paciencia Insaciable De hombres Ahogados En estaciones Sin tiempo Arrojados A otras costas Por el goce Del viento Ahora veo Países De grandes alas Limitando Lágrimas Y risas A todo aquello Que vuelven sueños Atravesado Por la inmigración De almas Arrastrando Mi cuerpo Busco En calles Conocidas Rostros Amados Como si Los alucinara Y fuera Todo lo posible Para la memoria Que olvida Mujeres Mujeres De mirada Penetrante Asoman A mi vida Vierten Mi deseo En farolas De luces Verdes Como esmeraldas Juventud Juventud Que se pierde A orejos En cabelleras De ráfagas En cabelleras De ráfagas En la niebla Urbana Del río Nalón Como si Asturias Pasara Por el centro De unos aires Deslizándose Entre inmensos Mascarones Solitarios Y el viento No sea solo El misterioso Traqueteo Entre este Recife Hondo Y oscuro Y la alta Abierta Ensenada Luminosa Sino también La que forma Parte de la historia Cuento mis sueños Nada más Hasta el instante De sorprender Antros De insomnios Y despertares En medio De la noche Donde se guardan Apariciones Y la lucidez Perforada Por la imaginación Eso es Cuento mis sueños Nada más Hasta el instante De sorprender Antros De insomnios Y despertares En medio De la noche Donde se guardan Apariciones Y la luz Perforada Por la imaginación Grupal De días Cuyo fondo Duerme La gran ala De plumas Inmortales Que nace En todo aquello Destinado A la muerte Faroles Que brillan Hechizos Venenosos Venenosos No me acuerdo De los últimos Viajes Que paseaba Por ahí Siempre voy a pasear Faroles Faroles Que brillan Hechizos Venenosos Como serpientes De nostalgia Eterna Cudo estuche Sombrío Exhala Un olor A mariposas Descompuestas En cajas De terciopelo Un hombre Avanzando Con su fantasma Contra la boca Nada del sueño Contra torbellinos De plumas Engastados En anillos De amigos Muertos O no reconocidos Son los antiguos días Pasiones Y orgullo Una tienda De antigüedades Saqueada En la que solo vale El oro del tiempo La momia Primaveral En su ataúd De hielo dorado Aquel escorpión Violento Nos atropelló Junto a la llave Del final Todo Todo es como Un comercio marino El aprendizaje Del amor Continuo Entre unas calles Del sombrío Barrio norte Allí donde no se inundan Las calles En tiempos de lluvia Y otras más lejanas Cerca del corazón Y así Vivimos Y caminamos Con las velas Cizadas Por el recorrido Misterioso Que es el tiempo Y eso es lo que sé Es lo que tengo No me gusta leer Con el macilento Porque Por eso no me acuerdo Por eso los libros míos Se quedan guardados Yo los escribo Entonces la publicación Es para pronto Para que lo podamos Seguir leyendo Nosotras Para la revista Ah para la revista También para Bueno pero ahí Me parece que el libro Estará antes de la revista Cuando él me empuje Cuando el libro diga Claro Dime a conocer Sí Entonces Una tienda La momia primaderal Aquel escorpión violento Nos atropelló Junto a la llave del final Todo es Como un comercio marino El aprendizaje Del amor continuo Entre unas calles Del sombrío barro norte Eso lo le hablé Esto es lo que tengo Y es lo que puedo daros Quisiera pagaros esta fiesta Con un poderoso talismán verdadero Y que estas palabras fuesen El mejor de mis poemas Un poema de veras blancas Y sueños encendidos He andado mucho Como buen psicoanalista Que no tiene más argumentos Que sus sueños Me refiero a ciertos Sobresaltos de la sangre Ahora Aunque sea apresuradamente Dejad que diga Lo que he visto Sin ver Con ojos cerrados Figuras De proa Del abismo Una Del lado de cosas Imposibles Infinitamente Infinitamente Tiernas La otra Del lado de la pasión Donde acecha La fiera De un hombre Avanzando En sus fantasmas Contra la boca Nada Del durmiente Despertando En mitad De la noche Cuando siente Que está avanzando En su diván De cenizas Contra la llamada Del sueño Construye Sus propios Requiebros Su memoria Singular Con los pies De la aventura Sobre el nácar De lo imprevisto Nos amamos En la casa Que corta Todo lazo Y por siempre Y por eso Siempre Hablamos De la vida Y de la muerte Que nos va llamando Uno Entre tanta historia Escribimos canciones De mares De ahogados Golpes De sueños Contra Recifes Particulares Ennegrecidos Por el uso De lámparas Colgando De mástiles Secretos De aves Migratorias El viento Que provoca Ansias Inextinguibles Una sed Que recuerda A los solitarios Acariciando Caballeras A distancia Cubiertas De plumas Brillantes Estremecidas Por viajeros Un poco De alimento Frío En un trozo De pan Tras un trago De sopa Caliente Aunque solo Sea De cáscara De patatas La momia Universal En su ataúd De hielo Dorado Es como Si perteneciera A Europa Una De las lunas De Júpiter O bien Ese escorpión Cuelga Junto a las llaves De la luz En un hotel Del trópico Esas trenzas Abiertas Sobre los pechos Del amor Produciendo vida humana En parajes Indescriptibles Vistos Desde lo alto De una caricia Siempre una tienda De antigüedades Saqueada por pájaros De presa Y esparcida Al sol De los mares En la que solo vale El oro líbido Del tiempo Pequeños dioses Tenebrosos Brujiendo Bajo recuerdos De la fantasía De ser poeta No es una sombra Negra y pesada La muerte Sino algo Que se mueve Sin cesar Que va Y viene Sube Y baja Nos trae Nos trae Y lleva Transporta el polen Y el aliento Derriba los muros Las torres Allí donde los hombres Quieren atrapar Encarcelar la luz Y los templos No son solo El misterioso Trajín Entre este Arrecife hondo Y oscuro La alta y abierta Ensenada Luminosa Sino Que es también La que hace La historia Y fundamentalmente Estoy agradecido De haberos conocido Muy bien Muy linda lectura Gracias Bueno Emocionante Emocionante Bueno Seguimos el próximo día Que nosotras No paramos Y Nosotras Tenemos Y El sorpresa No lo sé Todavía No sé Veremos Veremos Bueno Hasta la próxima Adiós Chao 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 Chao